¡Wow, Marina Bencomo! Una de las mujeres más bellas que han pasado por el Miss Venezuela. Una muñeca, o sea, una muñeca impecable. O sea, una niña de su casa que vino a cumplir su sueño de ser reina de Venezuela. Marina Bencomo ha sido considerada por especialistas de la belleza como una de las mujeres más bellas de la historia del concurso. Muchos consideraban que gozaba de gran favoritismo en su año por su estampa y su actitud de reina. Yo creo que el Miss Venezuela es un concurso súper profesional que sonará trillado, pero cualquiera puede ganar. Oye, yo no te puedo decir que yo soy de Dice Marene va a ganar. Y si alguien lo sabía, bueno, chévere, que está bien, bien por ella, pero yo no sabía. Y yo siento que Homel nos daba el mismo trato. No puedo decir que no fue así. Y Marene, aparte de ser una mujer muy bella, siempre hacía las cosas debidamente. Nunca faltaba nada, era bien responsable. El resto de las candidatas siempre rumbeábamos porque además yo era la menor del concurso. Cada vez que podíamos nos íbamos de rumba por ahí y íbamos a los ensayos así todas trasnochadas. Entonces, por lo menos Marene nunca lo hacía. Pues de verdad que fue bien formal con el concurso. A pesar de tener el favoritismo de la prensa de Osmel y de sus compañeras, Marene tenía que reñirse fuertemente con el monstruo del poliedro. Esa noche brilló como pocas, pero sin duda el momento más emocionante fue cuando ella y Ana Sepinska terminaron agarradas de la mano. Y Ana me dijo, te mereces ganar, tú te mereces ser mi Venezuela. Yo no. O sea, hay competencia, ¿no? Hay competencia entre las concursantes. Yo creo que sí, obviamente es una competencia y tú quieres ganar. Mentira que quiero quedar segunda, tercera. Obviamente eso no es así. Y Miss Venezuela es Miss Carabobo, Marena Bencomo. Marena Coronada, ya Miss Venezuela, tenía un gran reto. Colarse entre las favoritas del Miss Universo y lograr la hazaña de traerse nuevamente la corona universal. Pero tenía muchas cosas en contra. Alicia Machado era la titular de la corona, bajo la mirada del mundo por sus constantes polémicas. Donald Trump era el nuevo presidente de la organización y tenía nuevas estrategias para el concurso. Yo te voy a decir la verdad, yo disfruté al máximo en Miss Venezuela. En Miss Universo no. En Miss Universo no porque desde que llego a Miami sentía una gran presión. Alicia Machado que tuvo el reinado que tuvo, entre otras cosas que engordó y Donald Trump que ya estaba en el concurso. Yo vivía en Nueva York cuando eso, yo entrevisté a Alicia en el gimnasio de Nueva York donde Donald Trump, además no solamente que la metió a quitarse los kilos, sino que convocó a una rueda de prensa para decir, mira, ella tiene que quitar unos kilos porque el prototipo es así, así. Decían, ¿hasta cuándo la venezolana? Si la venezolana no queda entre las 10, aquí toda Venezuela dice, wow, ya apaga el televisor y yo no voy a seguir viendo este concurso, porque estamos acostumbrados a que la venezolana queda entre las 10 y realmente no es fácil. Ante la mirada incrédula del mundo, Venezuela representada por Marena una vez más queda en la recta final, esta vez con la estadounidense Brooke Lee siendo la ganadora de aquella edición. Hoy Marena nos cuenta la verdad de esa noche. Yo te voy a hacer honesta, Luis, no, yo no pensé que ella iba a ganar. Y bueno, obviamente, este, yo creo que el hecho de que ganara la misma, la misma, Estados Unidos era una gran cosa. Y bueno, yo voy a contar una cosa que nunca le he dicho, en mi época eran tres preguntas, ella está hablando, viendo cuál era la pregunta. Claro, yo en ese momento de nerviosismo no le he dado mucha atención, pero obviamente si tú tienes las preguntas, si sabes cuáles son las preguntas que van a hacer, oye, tienes medio camino andado, ¿no? Donald Trump quería que ganara la misma, Estados Unidos. La americana ya estaba segura de su triunfo. Mientras Marena respondía a su pregunta final, ella cantaba a capela el himno del triunfo. Ella está cantando a capela el himno de los Estados Unidos, a mí se me pareció extraño. Y yo lo acepté y lo acepto, obviamente siempre lo acepté desde el primer momento. Pero después me puse a ver, oye, ¿por qué cantaba el himno en los Estados Unidos? ¿Por qué andaba con la chaperona que le dio unos papelitos y le dio las preguntas? O sea, tú empiezas a estar cabo. Y bueno, pero ¿sabes qué, Luis? No me tocaba. No me tocaba y no me tocó. Y bueno, ganó ella. La vistieron espectacular. Y ella pasó por una gran cantidad de vicisitudes en los Estados Unidos para lograr finalmente el sitial de primera finalista. Marena hizo una vida pública muy corta, pero en ese corto trayecto sirvió de hada madrina para una de nuestras reinas más queridas. Pero Oscar Ramírez jamás pensó que un día pidiéndole un autógrafo a la impactante Miss Venezuela, su vida cambiaría. Tal cual fan enamorada de las mises, me fue a pedir autógrafo. A Marena. Marena me vio, me dijo, mira, qué bella ya eres. Puro peli, puro ojo, pero eres bellísima. Y yo a ti te coronaré, Miss Venezuela. Claro, y yo me quedé yo, ajá. Siete meses más tarde, Marena ven como vaticinó coronando a su sucesora. Aquella ni humilde de Tariva era la nueva soberana de la belleza nacional. Y bueno, y gracias a Marena por esa proyección y esa predicción. Más adelante, Marena, retirada de la vida pública, entró a formar parte del staff de la aerolínea AVENSA, la más importante empresa aérea de Venezuela. Y es allí donde conocería el gran amor de su vida, Richard Bulton. Lo conozco a través de un mail. Bueno, a través de un mail no. Realmente, si es a través de un mail, yo entro a trabajar en AVENSA, en la parte de relaciones públicas, directora de relaciones públicas. Y bueno, a los seis meses nos casamos. O sea que, uno no puede decir, no quiero esto, no quiero lo otro, porque la vida a veces te, bueno, tiene otros planes, o papá Dios tiene otros planes para ti. Otro planes para ti. La verdad siempre sale a la luz pública. No te la pierdas a la vuelta. Después de pocos meses, su esposo, lamentablemente, fue secuestrado. Richard me dijo algo muy bello. Nadie nos va a volver a separar. Te lo prometo.